Música Caminaba solo esa mañana gris Caminaba roto sin sonreír Su voz transforma volviendo a vivir Aire de malo que le hizo latir Y sona otra vez Volví a respirar, volví a imaginar Su mundo se llenó de realidad Ahora pensaba que no iba a subir Aire de malo que le hizo sonreír Y sopla otra vez Otra vez Y sonreída sin causa ni ladrón No se creía la suerte que atacó Pero un día la risa se esfumó Antes de malo ya le abandonó Le abandonó Música Todos los cuentos llegan a su final Vuelve a estar roto, es su verdad Ya no pensaba que no iba a sufrir Alguien del alto que le hizo sentir Y sopra otra vez, otra vez Y sonreías sin causa ni el amor No se creería la suerte y viajanos Pero un día la brisa se estima Alguien del alto que le ha vacunado No se creería la suerte y viajanos No se creería la suerte y viajanos